¡Ni bocarrones! La realestriz, la realestriz, dime brome ¡Ni bocarrones! La realestriz, ¿cuánto después? Carro ML, Gran González La realestriz, dime brome La realestriz Sigue creciendo la cosecha Sigo haciendo ruidos hasta la fecha En regreso pa' que se prenda la meta La ataca en mi hueso Desde abajo sigo en el proceso Ya pase por lo de loco, drogas, armas Y todo eso de eso Desde mi puesto pa' cantar, pa' cantar, pa' cantar A mi eso me sale espectacular Traigo la memoria llena como la de celular Voy vaciando la en el cuaderno pa' después sonar Lloro loco, puro real, puro real, puro real La realestriz ya regresó carnal Haciendo ruidos por aquí allá marcando huella Como de costumbre normal Positivo Salgo pa' la callada en el horco Lo mismo de siempre Así es como la vivo Cada vez que escribo Me voy ganando Respeto con los de mi barco Así es como la vivo Positivo Salgo pa' la callada en el horco Lo mismo de siempre Así es como la vivo Cada vez que escribo Me voy ganando Respeto con los de mi barco Así es como la vivo Me gusta andar bien recio En la calle Yo reviento Saco el pince en corto Lo reviento Rápadas de viento Junto con la dales que Yo violento Saco temas Te juro tú Ni me prendas Pinches peras Cargüeneras Sápados Del atatema Siempre mi raza se altera Y el cortito Damos falle Con hijo de las balas Es lo que suena Y mi zona sola Está caliente El pedo Cuidadito Mi cortito El infierno Quiero manejar La acción Saben mi madre Lo que digan Yo sigo rapeando Junto con el frio Sacando los debo De la realidad Pura nueva, perro Caldo se me viene Positivo Salgo pa' la callada en el horco Lo mismo de siempre Así es como la vivo Cada vez que escribo Me voy ganando Respeto con los de mi barco Así es como la vivo Positivo Salgo pa' la calle a dar el rol con los mismos de siempre, así es como la vivo Cada vez que escribo, me voy ganando el respeto con los de mi barco, así es como la vivo Me va a hacer la moto y yo le pongo talón, subo otra rola y me llaman, dicen que es esta cabrón Piensan que fue suerte, yo les digo, fue mi Dios, le agradezco por el don Canto el río de todo el fin, vengo con chocos de la red en fin Le paso la moto a mi club, me atacaron, voy pa' tres años en esto, sin nada, camina que paro Yo siempre disparo, yo siempre disparo, yo siempre disparo Díaz, se pasan hablando de mí, de mozo y el malo, de malo, de cómo crecí Y todos me ignoraban, pero eso ya no importa, es esa familia, con la nueva somos los que no soporta Sé de dónde vengo, yo no sé qué va a pasar, estoy decidido, yo nací para cantar Perdónenme que quita todo el mal, con orgullo se lo voy a compensar Positivo, salgo pa' la callada de nuevo, hago los mismos de siempre, así es como la vivo Cada vez que escribo, me voy ganando el respeto con los de mi barco, así es como la vivo Positivo, salgo pa' la callada de nuevo, hago los mismos de siempre, así es como la vivo Cada vez que escribo, me voy ganando el respeto con los de mi barco, así es como la vivo y dije y no fue cabrones vamos a ganar chico de apuntos a real stream